Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con XRP en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que si queréis que sigamos haciendo contenido acerca de esta criptomoneda, lo que tenéis que hacer es dejar un buen me gusta en este vídeo e intentar llegar a superar los me gustas del vídeo anterior, que han sido nada más ni nada menos que un total de 103 me gustas. Así que confío en todos vosotros. Por cierto, quiero deciros antes de seguir que si me escucháis con la voz un poquito ida y demás, es normal. Llevo ya una semana y pico afónico con un resfriado bastante grande e imagino que hasta que no se me vaya todo esto, pues básicamente no podré volver a tener la voz normal. Lo siento mucho, pero intento seguir trayendo el contenido diario. En fin, ya sabéis que estos días han sido días un poquito complicados, donde muchas criptomonedas han acabado cayendo y entre ellas pues teníamos a XRP. La única suerte que hemos tenido es que en este instante se está intentando volver a recuperar y como podemos llegar a ver, está intentando volver a estar en la zona de los 0.50. Una zona que no vale para nada, es simplemente zona psicológica, pero al menos eso que nos llevamos. En fin, vamos con la primera noticia y es que la plataforma principal muestra que XRP tiene uno de los pocos gráficos criptográficos alcistas. Los proyectos se han llegado a recuperar y superan a Bitcoin. Como vemos, System Research reveló esto en una publicación reciente de Twitter llamando la atención sobre el gráfico semanal de XRP y es que el gráfico muestra la formación de un patrón cada vez más amplio que comenzó en mayo de 2022 y ha persistido hasta ahora. Como vemos, los datos confirman que XRP llegó a superar la línea de tendencia descendente de varios años, cuando repuntó en julio, sin embargo, en medio de la corrección el activo volvió a probar la línea de tendencia, pero se ha protegido contra cualquier caída por debajo de ella. La plataforma comercial predice nuevas caídas para XRP hasta los extremos inferiores de la marca de 0.40, pero por el momento esta no ha sido así y se cree que podríamos llegar a recuperar básicamente la zona del dólar y medio, lo que significaría un repunte del 204%. En estos días hemos estado teniendo comparaciones junto con Bitcoin y Dogecoin y la verdad que estamos teniendo una tendencia alcista mucho mayor que lo que han llegado a tener estas dos criptomonedas. Así que por el momento vamos por buen nivel, vamos a un buen ritmo y esperemos que a la larga pues sigamos teniendo estas tendencias alcistas, ya que creo que más de uno de nosotros está deseando llegar a ver la criptomoneda en más de un dólar y medio. XRP ha llegado a agregar más de 11.000 cuentas en tan solo dos días y el total de carteras de XRP Letker pues básicamente aumenta hasta los 4.812.000. Como vemos, esto es según información del recurso de análisis de XRP impulsado por la comunidad de RichLinksInfo. Los datos de la plataforma confirman que XRP ahora cuenta con casi 5 millones de billeteras, lo que representa un aumento impresionante en los últimos 12 días y después de una gran caída que llegamos a tener, que esto normalmente suele pasar cuando hay algún punto malo, alguna caída de precio o alguna cosa y parece ser que por el momento hemos seguido cayendo, o sea subiendo y hemos conseguido llegar a tener 11.637 billeteras nuevas en tan solo 12 días. Como vemos en un ámbito más amplio, XRP Letker ha recibido más de 291.000 carteras a lo largo de este año y la red comenzó, como estáis viendo, el año con 4.500.000 y ya va por 4.800.000. No sabemos hacia dónde vamos a dirigirnos, pero me encantaría poder llegar a terminar el año con una cantidad muchísimo más alta de la que tenemos ahora y ojalá tengamos algún que otro repunte, el cual nos lleve hasta los 5 millones. Como veis, estamos teniendo una media de 1.400 nuevas carteras diarias. Creo que vamos por un punto muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta de que el token tampoco es que esté explotando, tampoco es que esté yendo a lo más alto a nivel mundial pero la verdad que vamos muy, pero que muy bien. El CTO de Ripple ha reaccionado a la misteriosa transferencia de 410 millones de tokens con una extraña tarifa de gas de 20 XRP. Como veis, una transacción de XRP sorprendente y masiva ha despertado un considerable curiosidad entre el ejército del token debido a sus detalles inusuales. El desarrollo ha llevado al director de tecnología de CTO de Ripple a ofrecer información adicional para desentrañar los detalles de la transacción. Específicamente, Saúl, entusiasta de las criptomonedas Pro XRP, recientemente visitó Twitter para compartir su descubrimiento mientras exploraba dentro de la XRP Scan y básicamente vio una transferencia de 410 millones de tokens en la billetera recién creada, junto con la tarifa asociada. En particular, la transferencia, valorada en más de 203 millones, incluyó una tarifa de transacción pago común de tan solo 20 tokens. Estos 20 tokens pagados por el gas sorprendieron porque la tarifa estándar para las transacciones de XRP es de tan solo el 0,00001 de XRP. Como resultado, Saúl señaló el problema a la atención de la comunidad. Dirigió su consulta a Bet a un destacado validador de XRP y dijo, ¿es normal que un pago como este tenga una tarifa de 20 XRP? Preguntó Saúl, ya que básicamente 20 tokens serían 10 dólares dentro de lo que viene siendo el token. La publicación también captó el interés del CTO de Ripple quien compartió ideas sobre la peculiar transacción y en concreto, Swartz planteó la posibilidad de un error. Propulsó que la intención del remitente podría haber sido fijar la tarifa en 20 gotas pero posiblemente por un error calculó y básicamente acabó fijándola en un millón de veces más. Tengamos en cuenta que la tarifa de transacción estándar es básicamente de 0,0000001 así que seguramente puede haber sido algún que otro error pondría los ceros que no tocarían y el resultado fue exactamente este. Como veis, están tratando de llevar el saldo de su cuenta a cero quemando la reserva de la cuenta probablemente desconozca el requisito de reservar la cuenta actualizado y la transacción de account delay independientemente de la fuente del error algunos entusiastas de las criptomonedas expresaron que una tarifa de 20 por llegar a básicamente por el valor de todo lo que habían movido realmente es algo muy pero que muy pequeño estamos hablando de 9,90 de una transacción de 200 millones pero sí que es verdad que ha llamado la atención ya que debería de ser pues como veis un millón de veces más pequeña. El fundador de Cardano vuelve a criticar a la comunidad de XRP por la teoría de Ethereum Gate como veis, la disputa entre el fundador de Cardano Charles Hawkinson y la comunidad de XRP no terminará pronto. En una publicación reciente en Twitter Hawkinson dio otro golpe a algunos miembros de la comunidad que impulsaban la teoría de Ethereum Gate como veis dice sabes que mi parte favorita de las vacaciones es patear al avispero de XRP Ethereum Gate con fragmentos de sonidos fáciles de crear memes conectados a puntos matizados en su mayoría ignorado es como la primera nevada del invierno la verdad que ha habido muchísima gente ya empezándolo a criticar y la verdad que bastante enfadados como veis curiosamente el señor Hoover aclaró la teoría de Ethereum Gate y enfatizó que los funcionarios de Ethereum no solo sobornaron a la SEC para que atacara a Ripple sino a todos los demás proyectos criptográficos excepto a Ethereum y es aquí donde la comunidad de XRP ha empezado a reunir a dar todos los debates que tenían con la comunidad y todo lo que ha pasado con Ethereum Gate la verdad que Hawkinson se pelea bastante contra nosotros y han sido varias veces las cuestiones y demás que hemos llevado a tener en contra y que lógicamente hemos tenido ciertos problemas y ya por último quería enseñaros esto el CTO de Ripple dice que XRP se convertirá en la plataforma favorita para los activos tokenizados del mundo real en tan solo 18 meses como veis durante una entrevista posterior a la presentación de Swartz en la cumbre de desarrollos de Apex 2023 el CTO de Ripple destacó varios factores clave que hacen de la XRP Leitger una plataforma atractiva para la tokenización de activos en el mundo real Swartz señaló que las bajas tarifas en las transacciones y su perfecta integración con intercambios descentralizados lo hacen idear para lanzar activos tokenizados del mundo real paralelamente señaló la importancia de la accesibilidad la flexibilidad a la hora de tratar con activos tokenizados y básicamente estuvo diciendo en la entrevista que en tan solo unos 18 meses esto sería año y medio podríamos llegar a tener básicamente la plataforma más grande de todo lo que viene siendo ahora mismo el mercado y seremos los líderes en todo lo que son proyectos tokenizados del mundo real veremos a ver si esto es así a ver como termina la cosa y estaremos atentos en próximos vídeos con nuevas noticias hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy chicos espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora un saludo y hasta pronto